Y que se escuche ese grito para el bailador Y todos ahí con las palmas, 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 palmas Y donde está el siguiente bailador, a ver Llegaron los primos borrachos de Arizona y así son ellos Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que me casa con elisa, parece una monedita Cuando bailas muy bonita, cuando bailas muy bonita Yo tengo una chiquita que le llaman la violeta Ella baila la maceta en los palmas Míralo nada más, que meneado salió este primo Una gente de Jalisco esta noche Y desde Arizona vinimos a poner ambiente ¡Hey! 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 Mira, 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 como era la pelusa ¡Hey! 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 Esta madre de cara para la quinceañera Y anda esta noche bien con el de Tiana Y donde está la mamada de esos cubiernos ¡Hagálenme a la mamada pista! ¡Eso! 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 ¡Eso!